Hola compañero, compañera de ERA. Hemos llegado a la última ley de estos que han sido ya 12 capítulos, 12 leyes con las que vas a ver hoy, de bioenergía. Estas leyes que te he compartido semana a semana. Muy bien, hoy vas a conocer la doceava, la que elegí para compartir en este periodo de inicio de 2018, para que puedas cambiar el rumbo de tu vida, para que puedas crear realidad propia, para que puedas prestarle atención a cuáles son las claves, los secretos que hacen que en realidad todo lo que vos deseas se pueda manifestar en la vida. Entonces, he dejado esta ley para el final de estas 12, de esta selección, porque es una ley, porque funciona siempre, y porque es de las más importantes a la hora de considerar cuánto crecimiento tiene uno, independientemente de la edad que tenga. Cuando una persona logra aplicar esta ley desde la más temprana edad, va a resultar en adultos con una historia muy diferente a personas que, de niños, no han tenido ni al menos un poco de indicio de esta ley. ¿Sí? Y por qué es tan importante, y por qué es una ley, y como toda ley, funciona siempre, y funciona en el universo, y no hay razón para que a vos no te funcione. ¿Sí? Incluso es lo contrario. Lo que espero es que tomes conciencia, y aparte de evaluar la ley en vos, de empezar a aplicarla a favor, te des cuenta que, en muchos casos, he estado usando esta ley sin querer en contra tuya. Y esto es revelador, y te ayuda a ponerte feliz, a entusiasmarte, a decir, voy por algún camino, porque ahora puedo ver lo que antes no veía, y hacer algo para cambiar mi historia. Más hacia la felicidad, y hacia esa plenitud, que es bienestar. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces cuál seleccioné para que sea la docea ley. La ley dice, el nivel de economía sustentable es equivalente a la autogestión. Repito, el nivel de economía sustentable es equivalente a la autogestión. Esta ley implica que analicemos por parte este juicio, esta cita. El nivel, ya está hablando de que hay niveles, hay niveles más bajos y hay niveles más altos. ¿Sí? ¿Está bien? Una persona, en una etapa de la vida, puede estar más abajo, eso sería un nivel bajo, o podría estar más alto en nivel. ¿Está bien? Sin necesidad de compararse con otra persona, o la vida del otro. ¿Está bien? Pero es importante que nosotros fijemos qué nivel tenemos, por ejemplo, a nivel económico, qué nivel tenemos a nivel social, qué nivel hemos alcanzado a nivel profesión. Son niveles dentro de nuestra propia vida. ¿Sí? El nivel de economía sustentable. ¿Qué es la economía sustentable? La economía es la distribución, tiene que ver con la distribución que uno hace de los recursos. ¿Sí? Cuando hablamos de economía, hablamos de dinero, y está bien. Pero también podemos hablar de tiempo, que son las dos cuestiones de lo real. Y también podemos hablar de recursos, que en realidad se suele separar en estos tres, tiempo, recursos y dinero, pero en realidad la economía verdadera tiene que ver con los recursos, porque el tiempo es un recurso, y el dinero también es un recurso. Pero para que se vea fácil, tené en cuenta estas tres cuestiones. El tiempo y el dinero. De acuerdo a estas tres cuestiones va a rondar el nivel de economía que tengas. Entonces la ley nos está diciendo que hay una forma de ver cuál es el nivel de economía que tiene una persona. Y no solamente eso, si es sustentable. ¿Qué es lo sustentable? ¿Qué se sostiene en el tiempo y en el espacio? Si vos tenés, dentro de la economía sustentable sería ingresos de dinero que estén siempre ahí en ese nivel. Incluso tiendan a ser mayores, pero que no decaigan constantemente. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces. Entonces, economía sustentable es una economía que se sostiene solo, no depende de un otro afuera para que se sostenga esa economía. ¿Sí? Entonces el nivel de economía sustentable es equivalente. Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. Esa es la equivalencia. ¿A qué? Bien. Acá viene el secretito. ¿Sí? Es equivalente a la autogestión. Esto se está diciendo, esta ley tira abajo un montón de cuestiones en las que uno se excusa. Esta ley te lleva a tomar conciencia pura, si la analizás, y te puede literalmente cambiar la vida si empezás a aplicarla. ¿Por qué? Si vos sabés a partir de ahora que de acuerdo a la autogestión se va, puede incrementarse tu economía o disminuirse, tenés que prestarle atención. ¿Y qué es la autogestión? La autogestión es la gestión propia. La gestión que yo hago de mí misma, vos de vos mismo. ¿Sí? Eso es la autogestión. O sea, si la economía depende de la autogestión, ahí te está queriendo, queda por fuera los demás, queda por fuera, por cómo está la economía del país, por si tengo trabajo o no tengo trabajo, por si el otro me da o me quita. Acá de la ecuación queda fuera los demás, lo que me hacen y no me hacen. O sea que la economía, el nivel de la economía de cada persona tiene que ver por ley con lo que cada uno hace con su propia gestión. Entonces, la pregunta aquí sería, para que te hagas, ¿cómo gestiono mi tiempo? ¿Lo gestiono bien? ¿Lo gestiono mal? Porque ahora sabés que, por ejemplo, no da lo mismo que pierdas el tiempo. Quizás estás perdiendo tiempo en algo que podrías estar aplicando para otra cosa. más fructífera. ¿Sí? Entonces no da lo mismo mirar mil horas de televisión. Porque quizás, si miraras unas horas menos, te podrías estar dedicando a otra cuestión y tener, por ejemplo, más dinero o más tiempo para aplicar en cuestiones que te sirvan más o que te gusten más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo distribuís tu tiempo? ¿Cómo aprovechás las horas del día? ¿Aprovechás la luz del día, la luz del sol, que es la más energética? ¿O te levantás tarde? ¿Sí? El aprovechamiento del tiempo es un clave para ver la autogestión. Entonces, ¿cómo gestionas el tiempo? Si hay una mala gestión del tiempo, ya sabés a dónde aplicar crecimiento. Bien. Yo te dije, mirá tres cuestiones. Y otra cuestión es el dinero. ¿Qué te sucede con el dinero? ¿Lo soportás? ¿Te gusta tenerlo en casa? ¿No te gusta tenerlo en casa? ¿Te queman las manos lo que le hagas tan rápido? ¿No llega el dinero? ¿Por alguna razón no llega a tu vida? ¿Pero cómo gestionás ese dinero o eso que es valioso en vos mismo? ¿Cómo lo gestionás? Si el dinero es valor para el plano real, ¿cómo gestionás tu propio valor, tu valoración personal? ¿Cómo la gestionás? Si mirás algo que no te gusta, te haces el tonto y mirás para otro lado, lo evadís, porque eso es lo que va a pasar con el dinero afuera. Te va a evadir el dinero a vos. ¿Qué es lo que sucede con eso que ves en vos y tenés que cambiar y no lo cambiás? ¿Sí? ¿Cómo gestionás el dinero o esa valoración en vos? ¿Tu autoestima cómo está? Autoestima no es quererme todo el día, ¿eh? Ni gustarme todo el tiempo. Es ver lo que sí y lo que no. Cada cosa en su lugar. Ordenado interiormente. Eso es gestión. Bien. Visto estos dos puntos, el tiempo, lo que sería dinero, la valoración, que es el equivalente en la gestión propia, y valor propio y nos está quedando los recursos. ¿Cómo gestiono los recursos que tengo? Todos y cada uno de nosotros tenemos recursos. Hay quien estudió algo, tiene una profesión, ese sería un recurso, aprendió a cocinar, sería otro recurso, pero alguien puede tener una mente muy brillante, piensa muy rápido, la velocidad, alguien es muy bueno para detectar problemas, desde lo sutil, desde eso que empleás todos los días. ¿Cómo administras los recursos? ¿Qué haces con eso que es un recurso dado? Si vos haces feliz a la gente, ¿estás ganando dinero con eso? ¿Estás ayudando a la gente? ¿Estás aportando beneficio a toda la gente? ¿Por eso que a vos te gusta hacer? Si no los recursos no los estás empleando bien, entonces lo estás gestionando mal. Entonces, cuando empiece a ordenarse tu autogestión, cuando esté más ordenada, va a incrementarse el nivel de autogestión y por equivalencia, nos dice la ley, va a incrementarse el nivel de economía sustentable. Y viceversa, si me empiezo a desordenar en recursos, porque no otorgo beneficios a la humanidad, o gestiono mal mi tiempo, o gestiono mal mis valores, la equivalencia vas a verla afuera, falta de dinero, trabajo, cuestiones. Muy bien. Voy a leerla una vez más aquí. El nivel de economía sustentable es equivalente a la autogestión. Te acabo de dar un tesoro, una ley bioenergética es un tesoro que funciona siempre. Por favor, te lo pido, hace a INI, agarrá esta información, hace la tuya, hace la tuya y usala. Cambia tu vida, compartila. Si te gustó, compartí este video, compartí el audio, compartíle esta ley a otro. Quería que esté usando mal el tiempo. Todos tenemos que llevar a la economía de este planeta a un nivel sustentable, pero todos tenemos que ver acá. Somos bastante responsables. Empezá por tu propia vida. ¿Sí? Ya sabes que no empieza en el dinero, en la cuestión, en lo real. Empieza dentro. Porque lo externo es un reflejo de lo interno. muy bien. Simplemente agradecerte que hayas estado compartiendo conmigo estas 12 semanas, fuimos recorriendo estas 12 leyes de bioenergía y recordarte que ya está en proceso un libro de bioenergía que va a incluir desde 41 leyes de bioenergía. imagínate si estas 12 ya han empezado a cambiar tu vida y han empezado a despertar tu conciencia, imagínate tener en la mano ¿sí? Más de 41 leyes de bioenergía, o sea que funcionan siempre. Y para tener ahí a mano, para usarla toda la vida. Muy bien. Te imaginarás que esto me hace muy feliz y le aporta valoración a mi mundo y así como yo te entrego valor en la mano, yo espero que vos me respondas mejorando tu vida. Esa es la forma que le devolvés a la bioenergía todo el brillo que ella te aporta. Muy bien, ahora sí, hemos concluido entonces toda esta etapa, realmente quiero que la aproveches, ¿sí? Quiero que la aproveches. Bueno, te dejo un abrazo enorme y mucho, mucho, muchos buenos augurios para todo el año y para más allá, para el resto de la vida, ¿sí? Bueno, aguardá por ese libro y deseame suerte porque yo lo necesito también, ¿sí? Para ese libro. La bioenergía aurea la necesita de tu apoyo también para que toda esta maravilla llegue a mucha gente, ¿sí? Muchísimas gracias y nos encontraremos en un próximo video, en un próximo encuentro en mi canal de YouTube. Saludos.